Goyo te invita a participar de la Ruta Fiesta a Soteletica. Carrera a Soteletica Ruta Fiesta. 5 y 10 kilómetros. 24 de agosto, 7.30 de la mañana. Salida desde Teletica. Inscríbete en EvolutionMarketingCR.com, puntos autorizados y tiendas Goyo. Más de 2 millones en premios y sorteos adicionales. Copatrocinan Powerade y Teletica Deportes. A Soteletica, 40 años.